hola mis amigos un fuerte abrazo peludo para todos ustedes pues bueno retomamos las labores de agricultura estamos limpiando nuestro sitio donde vamos a sembrar papa vamos a sembrar papita ya le pedimos permiso a la madre naturaleza para que nos ayude y poder sembrar una papita para poder tener pues para tener arriba en nuestro emprendimiento la parrilla del flore para ofrecerles a ustedes papita orgánica pues con los con los deliciosos platos que preparamos los fines de semana los domingos festivos por ahora pero más adelante ya vamos a estar viernes y sábado también entonces nada pues amigos aquí estoy después de mis labores en el corral con la manada vía esperanza me vengo para acá a organizar el sitio donde vamos a arrancar a sembrar deliciosa papas capira mis amigos acompáñenme para que miren cómo avanza este trabajo en esta mañana hay harto trabajo por hacer tenemos que poder todo eso que yo los bendiga ahí vamos a sembrar unos dos circos de lechuga para las ensaladas que les ofrecemos en el restaurante queridos le diga me quedo aquí trabajando todo me sentí lo es con mi guay yo no me iba pues bueno mis amigos ya son la una y media pero dando gracias a dios ya terminé de limpiar el sitio donde vamos a sembrar la papa miren cómo quedó ya mañana pues lo voy a fumigar para quemar malezas y ya después con el azadón pues ya voy a empezar a voltear la tierra un poquito para sembrar papitas bueno pues ese es el deber ser no de nuestra de nuestra labor social con nuestros 65 peludos que tenemos acá rescatados de maltrato de explotación de indiferencia peluditos que han sido abandonados peluditos que han venido acá al albergue a dejarlos que se han comprometido a darles el alimento y nunca más hasta el sol de hoy pues estamos esperando ese alimento pero bueno yo sé que dios es grande y dios no nos desampara este es una alternativa amigos que vamos a sembrar papita para seguir seguir trabajando por el bienestar animal de nuestros peludos pues nada ya son la una y media termine muy cansado voy a pegar un baño ahorita a preparar algo de alimento y ya sentarme a descansar ahorita por acá había sembrado yo unas zanahorias y me saqué unas zanahoritas como para estar comiendo porque amigos esta mañana ha sido muy larga pero de mucha bendición no encuentro por aquí deje una zanahorita pero no la encuentro pues nada amigos invitarlos a todos ustedes para que nos apoyen en nuestro emprendimiento la parrilla del flores todos los fines de semana ahorita solo domingos y festivos pero más adelante con la ayuda de dios vamos a abrir viernes y sábados vamos a vender hervidos y deliciosos cortes de carne a la brasa todo preparado con mucho amor con mucho cariño para todos ustedes pues nada me despido que dios me los bendiga a todos los dejo pues aquí con este paisaje tan hermoso de acá de villa esperanza vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!